muy buenas amigas y amigos del canal hoy traemos una pequeña reflexión sobre cómo tenía que ser la final de master chessler y 3 en este canal a las pruebas me remito con todos los vídeos y toda la información que pudimos traer a través de los meses que duró la competencia para saber de sobra quienes iban o no iban a ser los ganadores lo que se sabía hasta hace aproximadamente un poco más de un mes es que la gran ganadora o por lo menos finalista era mica biciconte con las fotos que se filtraron más algún que otro datito que se deslizó por ahí era la inminente ganadora pero después cuando salieron unos datos impresionantes de que supuestamente tenía algunos cursos de cocina telefe no se podía quedar de brazos cruzados y dejó trascender información muy jugosa la cual salió en portales muy chiquititos pero como obviamente yo me tengo que informar de todos lados como en clarín como hasta en el portal más chiquitito del más grande al más pequeño obviamente me viene la necesidad de saber estas informaciones y resulta que telefe lo que dejó trascender es que mica si llegaba a la final pero no ganaba y que por eso ya estaba en las filmaciones de masterchef celebrity la revancha para que obviamente dijéramos llega con tomás o con juariú la final y pierde porque por algo está grabando la revancha la realidad es que todavía no hay una desmentida oficial de que no esté en la revancha esa información sigue pero no tendría mucho sentido sería una desquiciada si estuviera haciendo lo de la revancha porque ella ya ganó no a no ser que quiera ganar dos veces y embarazada lo cual para mí no tiene lógica pero bueno lo que dejó trascender telefe era que ganaba toma fonsi porque obviamente no le iban a dar el premio a alguien que había hecho cursos de cocina que fue la información que trascendió hace muy pocas semanas no este chat de whatsapp con que la profesora mandaba al frente a mica biciconte y a su hermana también las dos habían hecho un importante curso de cocina en la ciudad de mar del plata así que telefe nos bailó sabroso a todos y nos dijo que ganaba toma fonsi información que obviamente compartimos en este canal y salió en todos lados ya era un hecho prácticamente y el que pensara que ganaba mica biciconte es porque le gustaba mucho la participante y yo he de admitir que a mí mica como participante y como competidora me encantaba y me parecía que tenía que ganar pero después de todas estas informaciones que dejaron trascender y que jugaron con la gente básicamente porque ya se sabía que ganaba tomás y después terminó ganando mica esto nos deja en evidencia de que telefe seguía mucho por la opinión de la gente y a qué me refiero con esto que cuando las cosas se pusieron feas para mica se dijeron que ganaba toma fonsi y después cuando todo el mundo decía que ganaba toma fonsi finalmente le dieron el premio a mica por ende telefe seguía por el sol que más calienta por el viento que más sopla y básicamente son unos vendidos donde el premio no fue para nada objetivo si bien repito yo quería que mica ganara no quería que lo hiciera en estas condiciones por ende su victoria me parece completamente injusta me parece que a la final si la vemos tomás es carisma es un amor el chico y si bien yo quería que ganara mica desde el principio prácticamente cuando la vi tan competitiva me pareció es una candidata ideal no me parece que haya ganado en estas condiciones después de que telefe no mintiera después de un montón de cosas que pasaron así que me interesa saber tu opinión en la caja de comentarios sobre quién querías que gane te parece bien que haya ganado mica preferías que ganara tomás tenías información cuando tu seguidora del canal por supuesto que sí así que me interesa saber tu opinión y también te invito a que te suscribas le des like a ti es la campanita y nos vemos en la siguiente información porque masterchef sigue con manos arriba chef por ahora que son muy poquitos capítulos porque yo lo vi en paramos con plaz y no son muchos después viene masterchef celebrity en la revancha con los famosos de temporadas anteriores hasta incluso la primera temporada y después se va a descansar se va a dejar descansar el formato hasta 2023 así que veremos con qué nos sorprende telefe próximamente un honor haberte acompañado durante toda esta experiencia masterchef porque obviamente las noticias que le sigan a esta no van a tener el mismo peso incluso la revancha no creo que tenga el mismo rating que el original pero bueno cosas que pasan pasas que cosas si quieres estar informada de toda la información obviamente tienes que suscribirte y no te robo más tiempo hasta la próxima no 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 no